Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com con la guerra contra las drogas. Cuando tenía un chico de 21 años, lleno de sueños, se comía el mundo de una mordida. Era listo, era tremendo, era coqueto, era muy simpático. No le alcanzaba las horas del día para hacer todo lo que quería hacer. Era el tipo de persona que el mundo necesita para hacer un mejor lugar. Y en México están matando a esas personas, las que pueden hacer de este mundo un mejor lugar. Y a las que no están matando las están convirtiendo en sicarios. Los niños hoy en día en México quieren ser sicarios, quieren traer una herida grandota y una pistola y tener el dinero para tener carros y mujeres y fama. A lo mejor que les hagan un arco corrido. Y es muy desesperanzador ver que una infancia puede llegar a tener esos sueños, ¿no? Entonces, no es nada más a los jóvenes, les estamos negando el futuro a estas generaciones y está en nuestras manos a hacer algo. Porque la situación en el país es tan compleja. Hablamos de violencia, hablamos de corrupción, pero también hablamos de un Estado maquillado, maquillado, de una simulación, de una asociación delictuosa, creo yo, con los medios de comunicación, al pueblo delante, de novelas y Coca-Cola y papitas. Y realmente, o sea, ahora se discute la cuestión de los refrescos, que somos el país con más obesos en el mundo. Y todo eso tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con la falta de compromiso por parte del Estado, de educar a la población, de preocuparse por la salud pública, de ver a los jóvenes, los jóvenes que sí tienen esta capacidad de ver hacia el futuro, de decidir qué quieren estudiar, no tienen acceso a las universidades, no hay lugar. Los jóvenes que ya no tienen ese acceso, por ejemplo, mi hijo, mi hijo es un número más en las estadísticas del gobierno, su asesinato no ha sido investigado. Yo me he cansado de ir a la procuraduría, es difícil, a veces algo asustada. Y yo veo muy difícil que desde ahí adentro pueda suceder algo, que cambie las cosas. Entiendo que estás a favor de la legalización de la droga y de la descriminalización. Y la regulación. Y la regulación, claro. Pero ¿qué estrategias ves, qué caminos ves, para contrarrestar el argumento de quienes espantan y dicen que una vez que la descriminalicen, entonces el consumo se va ahí para arriba? Pues yo creo que una campaña de sensibilización a esa gente y de quitar la sanarización de la droga, y es una obligación del Estado y sobre todo del Estado y las organizaciones fuertes que están por su despenalización, pues hacer estas campañas de sensibilización, recuperar la historia de la droga, que la droga ha acompañado a la humanidad durante... Entonces hay que volver a estudiar, hay que ver el fenómeno de la droga, pero necesitamos una buena campaña de publicidad profunda para quitar estas cosas que nos están costando muy caro. ¿Por qué Uruguay se adelanta a la despenalización? Porque su presidente es inteligente. No quiere lo que nos sucedió a México, no quiere lo que le sucedió a Colombia. Con el corazón en la mano, ¿tú ves una salida pacífica a lo que está pasando en México? Si hay una voluntad política la podemos encontrar, lo que no hay es esa voluntad política. ¿Es el problema, no? Hay demasiada corrupción en el Estado y demasiada estupidez en muchos funcionarios. Pero ves una salida realmente pacífica. Pues si hubiera voluntad política y una unidad nacional fuerte, como la que sucedió con el zapatismo en algún momento, como la que sucedió cuando el movimiento por la paz estaba fuerte, llegamos al Zócalo con la izquierda, la derecha, los empresarios, los zapatistas, podríamos hacer cambios muy importantes. A mí cuando me dicen, es que ustedes se centraron al presidente Calderón, no, lo sentó la nación movilizada. Porque nosotros no pedimos el diálogo, él lo pidió y le dijimos, pero en condiciones públicas, en nuestras condiciones, y tuvo que aceptarlo. Lo que el pueblo de México no acaba de entender es que unido ejerce un proceso democrático muy fuerte. Y se ha demostrado, hemos podido parar la guerra contra el zapatismo, no seguimos, pero conseguimos una ley indígena muy mala, podíamos haberla dignificado, y hicimos, visibilizamos un dolor, acompañamos a las víctimas, hicimos la ley de víctimas. Hay mucho que hacer cuando estamos unidos, y pacíficamente. Pero se trata de unidad y movilización y de fuerza. Esto parece que no se da, y la violencia crece por todo el lado. ¿Qué te hace sentir que Calderón haya iniciado esta guerra, ya de manera oficial, abierta, entró de salvar a los mexicanos? ¿Y qué te hace sentir que haya sido becado en Harvard, y que se haya ido, y que se iba percibiendo su pensión? Pues me parece lamentable. Yo mandé una carta con Sergio Aguayo a Harvard, explicando, que nos diera una explicación, por qué un individuo que tenía señalamientos graves de violaciones a derechos humanos, y que tenía víctimas detrás de su estrategia de seguridad, podría estar dando... Imagínate, becado, su premio. Un becado en Harvard, que nos parecía verdaderamente denigrante para la dignidad, y la cultura, y la educación. ¿Qué te hace sentir, sinceramente, de corazón, en palabras coloquiales, tener un presidente como Enrique Peña Nieto? Pues mira, yo creo que cualquiera, la clase política está podrida. Yo como lo dije, la gente no me entendió. El único resto de dignidad y de fuerza de resistencia civil que nos quedaba era darle la espalda a las elecciones. Ganara quien ganara, con la corrupción de la clase política, la corrupción de los partidos, iba a administrar el infierno. No podía ser de otra manera. México necesitaba una unidad nacional, necesita castigos ejemplares. Todos sus partidos, todos sus estados, tienen criminales dentro de sus filas. Los conocemos, los hemos señalado. Nosotros se los dijimos, en la caravana de regreso, la caravana al sur, les dijimos, este es el último movimiento pacífico que va a tener el país. Nos dijeron, se van a radicalizar, les dijimos, no. Es que si nosotros no logramos cambios fundamentales para el país, a base de diálogo, de proposiciones y de movilizaciones, el mensaje que están dando como clase política es que solo es a través de la violencia, y por desgracia lo que estamos viendo, cada vez más complicada. violencias graves y violencias ilegales, violencias legítimas, y es un gran lodazar el país. Dime algo, yo sé que es una pregunta estúpida, pero es necesaria. ¿Es México un país seguro? ¿Es México un país en paz? No, ni seguro, ni en paz. Que lo escuchen todos, porque el ministro de Canadá, Stephen Harper, y el ministro de inmigración han declarado que México es un país seguro. ¿Está en la lista de los países seguros y no quieren más solicitantes de refugio? Pues que renuncie. Si son capaces de mentirle a su nación, son traidores. Eso no es una verdad.